Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevo a otro video de SpeakFast. Soy Francisco y hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con una solicitud de uno de nuestros suscriptores. Él me ha pedido que usemos la palabra how, pero que veamos todos los usos que tiene. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver todos los usos que tiene how, todos los significados que tiene. Y al final del video, estoy seguro que te vas a sentir muy cómodo gustando how. Pero antes, un par de cosas. La primera, aquí abajo, dale like y suscríbete al canal. La segunda, pídeme vídeos que con mucho gusto los haré para mí. La tercera, vuélvete miembro del canal. Apóyanos. Muy bien, pues nada. Vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. Pues bien, todos sabemos que how quiere decir cómo. Y ya está. Pero mucho más que eso. Por eso, recuerda que en inglés tenemos que interpretar las frases. No podemos traducir literalmente. Y ahí es que empieza el problema. Porque vamos a ver how usado de diferentes maneras. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con cada una de ellas. Y vamos a ver ejemplos prácticos para que puedas aprender a utilizar how de manera correcta. Veamos el primero. How are you? ¿Cómo estás tú? ¡Qué fácil! How are you? ¿Cómo estás tú? Y eso lo sabemos todos. How old are you? Y empezaron los problemas. ¿Cómo de viejo eres tú? Pues sí. En inglés, normalmente, vas a preguntar qué tan viejo es la persona. Pero hay que interpretarlo. ¿Cuántos años tienes? Y esa sería la interpretación. ¿Cuál sería la respuesta? I am, y dices tu edad, 30 or 40 or 50 years old. I am 30 years old. Sí, soy 30 años de viejo. No vas a decir en inglés, no vas a decir en inglés, I have, no, I am. So, how old are you? ¿Qué edad tienes? ¿O cuál es tu edad? ¿O qué tan viejo eres? How old are you? I am 30 or 40 or 50, la edad que sea, years de viejo, old. Y eso va a empezar desde un año. Si tú tienes un bebé de un año, how old is your son? How old is your son? Oh, he is one month old. Él es un mes de viejo o tiene un mes. Y así se va a manejar en inglés. Veamos la próxima. How about you? ¿Cómo? ¿Sobre ti? No. ¿Qué tal contigo? How about you? ¿Qué tal contigo? How about you? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? How about you? Yes. Es interpretable de diferentes formas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú? Dependiendo de cómo estés manejando esa conversación, te digan el how about you, es que están preguntando sobre ti, cómo te sientes, tu opinión, etc. How about tomorrow? ¿Qué tal tomorrow? ¿Qué tal mañana? How about tomorrow? Or how about next week? ¿Qué tal la próxima semana? ¿Cómo ves? Aquí estamos dando una alternativa. How about? ¿Qué tal? How about? Bien, veamos la próxima. How tall are you? Y aquí ya no quiere decir cómo, quiere decir qué. Sí, en este caso, cuando estamos usando una palabra adicional, en este caso, un adjetivo, how tall or how deep or how late, ¿qué tan, qué tan, qué tan, qué tan alto, qué tan alto eres tú? How tall are you? O ¿cuál es tu estatura? Podríamos interpretarlo de esa manera. How tall are you? ¿Qué tan alto eres tú? O ¿cuál es tu estatura? ¿Ves? Podemos interpretarlo tanto como qué, también como cuál, dependiendo de lo que queramos interpretar. Pero el significado es el mismo. ¿Qué tan alto eres tú? O ¿qué de alto eres tú? O ¿cómo de alto eres tú? Hay maneras diferentes de decirlo en español, pero esa es la manera de usarlo en inglés. Vas a usar el how y vas a poner ese adjetivo alto o gordo o rápido. How fat are you? How fast are you? Que tan rápido eres. How deep is the lake? ¿Qué tan profundo? Deep, profundo. How deep is the lake? ¿Qué tan profundo es el lago? Exactamente. Aquí estamos preguntando sobre la profundidad. How was the game? ¿Qué tal estuvo el partido? De nuevo, aquí lo estamos usando como qué y no como cómo. Así que, ¿por qué? Porque queremos describir, en este caso, el juego. How was the game? Or how was the movie? ¿Qué tal estuvo la peli? Or how was the book? ¿Qué tal estuvo el libro? Y la última. How late do you open? ¿Hasta qué hora estás abierto? O tienes el negocio abierto, tienes la tienda abierta. O hasta qué hora abres. Sí. How late do you open? Bien. Pues vamos a seguir trabajando con diferentes estructuras de how en unos segundos. Pues bien. Continuamos con más ejemplos de how. I know how to ski. Pero no es una pregunta. No pasa nada. Lo usamos también con respuestas. Sé cómo esquiar o sé esquiar. Pero es importante poner el how to. No vas a decir, I know to ski. Sé esquiar. Porque lo vamos a traducir literalmente. Y no funciona de esa manera en inglés. Para tú decir que sabes hacer algo, tienes que usar la estructura know-how. De hecho, hay una palabra en inglés que se llama el know-how y es el saber hacer algo. He has know-how. Él sabe cómo hacer las cosas. He has know-how. ¿Ves? Know-how. Saber cómo. Sí, él sabe cómo hacer las cosas. Así que en inglés cuando quieras decir que sabes hacer algo, tienes que usar la estructura know-how. I know how to ski. Sé cómo esquiar. I know how to, how to, how to. Porque la T, como está entre sonidos vocálicos, la vamos a pronunciar como una R suave. I know how to ski. Veamos la próxima. She knows how to play guitar. She knows how to, how to, how to, how to. De nuevo, sonidos vocálicos, esa T. No vamos a decir, she knows how to play guitar. No queremos sonar así. Queremos sonar como un nativo. She knows how to play, how to play guitar. Not the guitar. No, porque no es la única. Es guitar, la guitarra. Sí, estamos hablando de cualquiera de ellas. She knows how to play guitar. Una más. Show me how it works. Show me how it works. Enséñame cómo funciona. Sí. ¿Cómo pronunciamos esto? No decimos eat, porque eat es comer. Así que decimos it. Show me how it works. Enséñame cómo ello funciona. Recuerda que siempre tienes que usar pronombres en inglés cuando tienes un verbo. Y el verbo funcionar es work, entre otros. ¿Vale? Porque work sabemos que es trabajar, pero también se puede utilizar para decir funcionar. So, show me, enséñame o muéstrame cómo funciona eso. Show me how it works. Show me how it works. This is how he made it. This is how he made it. Fíjate cómo estoy pronunciando las i. No estoy diciendo this is how he made it. ¿Ves la diferencia? Suena terrible cuando las pronuncias están agudas. Menos agudas. This, una, porque si dices these, es el plural. Así que no queremos utilizar el plural. This is, this is how he made it. Made it. Made it. Sí, así es como él lo hizo. This is how he made it. ¿Por qué made it? Made it. Porque la de la tenemos entre sonidos vocálicos. Y entonces la pronunciamos también como una R. This is how he made it. Una más. How did things turn out? ¿Cómo salieron las cosas? O ¿cómo fueron las cosas? Y es una expresión. How did things turn out? ¿Cómo salieron las cosas? ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo te fue? Por ejemplo. Así lo puedes interpretar. ¿Cómo te fue con eso? How did things turn out? Fíjate que no digo did, digo did. How did things turn out? Una más. I can imagine how you feel. I can imagine, imagine, no imagine, no imagine, no imagine. I can imagine how you feel. ¿Puedo imaginarme cómo te sientes? Sí, I can imagine how you feel. ¿Cómo te sientes? Y una más. How long is the movie? ¿Cuánto dura la película? Cuando usas how long, estamos hablando de tiempo. How long is the movie? Or how far. ¿Qué tan lejos? How far is the city? Or how much. ¿Cuánto? Y si dices how many. ¿Cuántos? Así que atención. Tengo un video donde trabajamos how much, how many, how long y how far. Puedes revisarlo y ahí vas a aprender muchísimo más sobre estas preguntas. Pero lo que te puedo decir ahora es que how many es para cosas que puedes contar. How many glasses, cuántos vasos. Sí, el many es para objetos contables y el how much es para incontables. Como por ejemplo, how much water, cuánta agua, how much light, cuánta luz. Y sí, how much is that, cuánto cuesta eso. How much is that, cuánto cuesta eso. How much is that, cuánto cuesta eso. O cuánto cuesta o cuánto es, cuánto tengo que pagar. How much is it, how much is it, cuánto es, how much is it. Vas a cualquier sitio, coges algo y le preguntas a la persona, how much is it, cuánto te debo, cuánto es. Esa sería la estructura, how much es para incontables. Y me vas a decir, ¿el dinero se cuenta? No, se cuentan los dólares, se cuentan los euros o la moneda de tu país. Pero el dinero, tú no dices, ¿un dinero, dos dineros, tres dineros? No, dices dinero en general. How much, cuánto dinero, how much is it, cuánto dinero cuesta eso. O cuánto es eso. How far, qué tan lejos. How far is your city, qué tan lejos es tu pueblo. O, how long is this video. Oh, ¿cuánto dura este video? Pues ahí tienes entonces los usos de how. Espero que te haya gustado el video. Espero que con este video lo sientas mucho más claro. Y muchas gracias al suscriptor que me pidió hacer este video. Esto es todo por hoy. Quiero darte las gracias por haberlo visto y por apoyarlo. Pero si ya sabes, si quieres hacer un video, pídemelo con gusto. Mi nombre es Francisco y este es SpeakFast. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.